La institución educativa de Galera tiene el gusto de presentar el Semillero Cultural y Neguista de Danza, proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura y el Programa Nacional de Concertación Cultural. En este proyecto la cumbia es la reina, por lo tanto nuestros estudiantes harán una muestra de la cumbia galerana, donde la gaita, el tambor y las maracas son protagonistas de este hermoso ritmo. Hay que recalcar que las actividades de este proyecto se realizaron siguiendo el protocolo de bioseguridad establecido por el Ministerio de Salud. A continuación se presenta la cumbia galeras tierra de gaita y seguidamente la negra banquense, acompañados del grupo musical folclórico que hace parte también de este proyecto. Con ustedes, el Semillero Cultural y Neguista. Gracias por ver el video. Una noche que me levanté, pensando en los días de enero, la tristeza embargaba mi llanto, hay por cosas del destino, y en mis sueños me veía en la luna, entonando un son de gaita, de mi mano nace a un algarroba, y es la tierra que me encanta. Galera, tierra de gaita, donde nace el algarroba, vive en mi alma, todo un pueblo que enamora. Galera, tierra de gaita, donde nace el algarroba, y es la tierra que me encanta. Galera, tierra de gaita, donde nace el algarroba, y es la tierra que me encanta. Y esta es mi tradición. Galera, tierra de gaita, donde nace el algarroba, y es la tierra que me encanta. Galera, tierra de gaita, donde nace el algarroba, y es la tierra que me encanta. Dulce aroma por la madrugada, y embellece en el camino. Nacho Luna entonando una gaita, me recuerda a un cuadro vivo. Si algún día yo me encuentro difunto, se acorta la primavera. Si yo me trae de nuevo a este mundo, quiero que sea en esta tierra. Galera, tierra de Gaitá, donde nace el algarroba Galera, vive en mi alma todo un pueblo que enamora Galera, vive en mi alma todo un pueblo Galera, tierra de Gaitá, donde nace el algarroba Galera, vive en mi alma todo un pueblo que enamora Galera, tierra de Gaitá